Banco más grande de Estados Unidos advierte peligros para Colombia con el nuevo ministro de Hacienda. Debido a la decisión del presidente Gustavo Petro de cambiar su gabinete ministerial, el Banco de Estados Unidos hizo un análisis que dejó un panorama nublado, de acuerdo con un análisis que realizó JP Morgan acerca de la salida del cargo del exministro de Hacienda, José Antonio Campo, luego de que el presidente de la República Gustavo Petro solicitara la renuncia de siete ministros del gobierno. Algunos expertos prevén que estos movimientos generarán una mayor incertidumbre en los mercados financieros. El cambio de ministro de Hacienda en el contexto actual es más desafiante. Una reorganización de todo el gabinete que conduzca un perfil más izquierdista del gabinete y una radicalización de la agenda de Petro sería en general negativa incluso si Ocampo se hubiera quedado, ya que significa que cualquier voz moderada perderá relevancia en el proceso de toma de decisiones. Se lee en el documento, cabe señalar que apenas se conoció este cambio en una de las carteras más importantes del gobierno, la demanda de la oferta del dólar Next Day se disparó. Sin embargo, desde la entidad se resaltó que la divisa no tuvo mayor cambio. El bajo rendimiento del peso colombiano hoy estaba justificado, pero no hubo sobre reacción y el peso colombiano es caro en modelos a corto plazo. Seguimos siendo UW-COP. Mantenemos a los pagadores de IBR a dos años antes de la reunión del viernes, principalmente debido a la preocupante dinámica de la inflación, ya que en el mercado exige un mayor primer riesgo a la salud de los eventos de hoy. Se resalta en otra parte. Dentro del análisis entregado por JP Morgan se plantea que, con la salida de Ocampo del Ministerio de Hacienda, vendrán importantes cambios en la dirección política y estrategia del gobierno. En la ausencia de una crisis gubernamental amplia, por ejemplo, el cambio entre Ocampo y Bonilla podría haber sido digerido por el mercado simpánico, ya que muchos sabían que Ocampo no sería el ministro de finanzas durante todo el periodo de la administración y que Bonilla fue el sucesor, señala otra palabra. Entretanto, mencionó que con estos movimientos en el gabinete se realizara una disolución de la coalición de Petro y que esto podría tener un efecto importante en la aprobación de las reformas en trámite, ya que con esto podría enfrentar una oposición aún más dura en el Congreso. Es importante mencionar que ya el mercado había descontado el cambio de campo por Ricardo Bonilla, ficha clave de Petro, y ya sabía que el próximo año él sería el sucesor. Por otro lado, la entidad resaltó como positiva la respuesta de los inversores en el contexto que había empezado a mostrar a Bonilla en los últimos meses. Bonilla ya había comenzado a aumentar su visibilidad y comunicación con los inversores, principalmente locales, y la respuesta fue relativamente positiva. Bonilla, quien estuvo a cargo de la redacción y gestiones en torno a la reforma pensional, se mostró, por ejemplo, abierto a rebajar los montos destinados al pilar solidario con la reforma pensional y a la creación del fondo de ahorro para hacer uso de las transferencias de ANFP más transparentes puntualizadas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!